Yo estoy inscrito en el instituto, pero voy a pedir unos días para irte a que vea. La verdad, discúlpame. Siento mucho todo lo que ha pasado. Yo tengo algo de culpa. No te preocupes, Dale. Adiós. Sergio, espera. Lo que más me gusta de ti es que eres ese tipo de persona que hace que todos tengan envidia, sean hombres o sean mujeres. Eso me encanta de ti. Ay, qué raro ese piropo, pero... Bueno, está bien. Y volvemos así. Dale. No, espera. Pero antes tomémonos una selfie. Ya, pero tomémonos así, ¿ya? Uy, solo quería un pedacito. No ve que está mal. Sí, ya, déjela. Se ha comido como 30 rosquillas de la tristeza. Pobrecita. También se come 30 cuando está feliz. ¡Basta, Pepe! No me hagas que estoy sufriendo por el pollo. Siento que la vida se me pasa por los ojos. Ese es cuando te vas a morir. ¡Váyate, tu piño! ¡Váyate, tu piño! No digas eso. Tranquila, Pepe. Todo va a estar bien. Tranquila. Me voy a quedar sola en la percha con 11 atos. Mientras el pollo baila tango en el continente cubano. Chica, que Cuba es una isla. Che, y el tango es la argentina. ¡Cállense! No ven que estoy sola, triste y encima me molestan. Todos esos manos me caen mal. Menos tú. ¿Yo? Vamos, no te juntes con esos abogados. No, no, no. No te puedes ir con esta chica. Como quieras. ¡Aguanta! No, ten cuidado. Esta chica es como loca, como rara. Y no rara como tú, así media chistosa. Es rara como... como peligrosa. No, tranquila. Yo me sé cuidar. Bueno, aparte que estoy cansada de los duelos. Y quiero ser como ella, que no le importe nada. Vamos. ¿Qué fue? ¿Así que me bloqueaste de Instagram? Sí, porque vi unas fotos inapropiadas. Con tu nueva amiguita, Juleisi. ¿Molesta acá? ¿Qué tiene de malo que le demuestre mi amor en las redes sociales? Pero si hasta hace una semana estabas enamorado de mí. ¡Qué conchudo que eres! Así somos los machos alfaratinos. No estamos perreando tras una mujer. Simplemente salimos de casa a buscar otra presa. Ya basta, Ronald. Yo nunca dije nada. Tú solito te hiciste falsas ilusiones. Perdón, eres tú la que teniendo novio me estaba coqueteando. Ese es el conchudo. ¿Qué te pasa? Sergio no es mi novio. Oye, te estoy diciendo que Sergio no es mi novio. ¿Y sabes qué? Me gustabas. Pero con esto me decepcionaste. ¡Qué emoción! Sabías que eran mis hermanas gemelas. Dios, tengo tu maldad por dentro. Usted sabe que hay algo más entre usted y yo. Por eso vengo a ver. Señor Tufiño, tengo responsabilidades y obligaciones. Nosotros somos jóvenes. No hay nadie que nos diferencia entre usted y yo más que este uniforme. No hay nadie que nos diferencia entre usted y yo.